Música Si ve si ve lo que yo le dije a usted que es que estos carros son para andar suavecito Si si no Julián toca Imágenes a la carretera de los olivos que todo eso es destapado Si si Para allá toca andar es como en campero Pero para de todo hay solución Y para todo hay propuestas Contrémosle un poquito a la gente que sepa de las propuestas que tiene usted Y por qué quiere llegar al consejo pero por las propuestas Digámosle a la gente las propuestas Es importante Julián, gracias por esa pregunta Porque a pesar de que tengo muchos amigos en el municipio A ninguno le he dicho que vote por mí por ser amigo mío Lo importante son las propuestas como usted bien lo ha dicho Julián Es importante que veamos que hay ejes de acción en Soacha Que tenemos que pensar como una ciudad como bien lo han dicho todos los candidatos en su mayoría Y una ciudad se gira en torno a unos ejes Los cuales son seguridad, movilidad, educación, bienestar social, trabajo, empleo Y nuestras propuestas es claras Hay que tener claro que yo soy candidato al consejo Yo no tengo una capacidad de ejecución de un presupuesto Pero si tengo la capacidad de proponer acuerdos De los cuales decirle al alcalde Mire que estamos fallando en tal lado Por ejemplo en movilidad ¿Qué le podemos decir a Juan Carlos Nemocón cuando sea alcalde del consejo? ¿Y qué le vamos a decir? Juan Carlos Nemocón, la malla vial, el norte de Soacha no se puede comparar con el norte de Bogotá El norte de Soacha la malla vial está totalmente destrozada Todo el mundo, ¿qué hace la nación entregando miles de millones? En la carretera Bucaramanga-Bogotá Girardot-Bogotá para ganar 20-30 minutos Y en Soacha se gana un trancon dos horas Es importante que se hayan vías alternas Para esas vías alternas tenemos que tener bien nuestras vías secundarias La Comuna 3 tiene la propuesta fundamental en movilidad Es uno, hacer el pavimento de los olivos y del rincón de Santa Fe y de los leones 13 Y de la despesa ¿Son 13 leones? No, son 3, León 13 Este es uno de los 3 3 sectores de León 13 3 sectores de León 13, este es uno de ellos ¿Y qué es lo importante? Que no se puede pavimentar si no se meten las redes de acueducto y alcantarillado Como pasa en los olivos ¿Qué es lo que ocurre? Si usted pavimenta le toca romper otra vez para que meter en las redes y volver a pavimentar Es plata que no, la administración iba a pavimentar en estos días Pero no se puede hacer porque se pierde ese presupuesto ¿Pero para qué van a invertir plata, señores? Que metan primero las aguas negras Todas las aguas negras, las aguas lluvias Oye mi doctor, venga, ¿por qué no quita el saco? Mientras yo acá le mido el aceite Venga, le mido el aceite y quites el saco Venga, que le voy a medir el aceite Pero acá el carro, ¿no? ¿Qué pasó mi doctor? Venga, venga, a ver, póngase las pilas acá Mete a la mano que es de marrano Y mete a la mano que es de su hermano El carro Venga, le mido el aceite, mi doctor Claro, claro Ojo, ojo, ¿qué más que es esta mujer? Claro, no, 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 el que sabe es Julián Pero su hermano Su hermano, ¿qué hace su hermano? Su hermano es mecánico, ¿no? Mi hermano es mecánico, sí señor Mi hermano es mecánico del SENA Según la viscosidad Según todo Ahí está bien Yo creo que por ahí en uno tiene que a usted le toca cambiar el aceite Sí, sí Ah, no, 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 claro Ahí estaríamos Bueno, hablemos un poquito de la falta de garantías para la gente Hace falta garantías para la gente Porque es que la gente Cada vez Los pobres, ¿por qué cada vez son más pobres? Claro, Julián Eso es claro Como yo le estaba diciendo ahorita El problema es el acceso La falta ¿Por qué es tan difícil hacer política hoy? Porque nadie cree en los políticos Todo el mundo dice no, pero me han hecho, me han dicho Me, no Prefiero no meterme allá y irme a trabajar ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las garantías que nosotros podemos dar? El trabajo que se ha hecho Hay que ganarse los votos Yo estoy en desacuerdo con la gente que no se gana los votos Yo digo, en la primera reunión que tuve Dijeron por allá que iba Juan Rivera Y por allá la única, una señora dijo que viva Yo le dije, gracias mami Porque no me conocía nadie Me conocía a la gente, pero no en reuniones políticas Me reunía, yo me reunía para hacer tutelas Para hacer demandas Me reunía para hacer derechos de petición Pero cuando dije, voy a tomar la opción Dame a los líderes que yo conocía A la gente que yo conocía Les dije, ustedes me conocen Ustedes saben cuál es mi trabajo Quiero que me acompañen en esta campaña al consejo Y la gente dijo, con gusto lo hacemos Juan Rivera Con gusto lo hacemos ¿Cuáles son las garantías? Esa es la hoja de vida que tengo El trabajo que he realizado Esas son las garantías que yo le puedo dar al pueblo de Soacha A las comunas que yo represento No puedo decir que yo represento todas las comunas Porque es falso Yo no he trabajado, digamos, en la comuna de compartir ¿Quién me acompaña en compartir? Los bomberos voluntarios de Soacha Los bomberos voluntarios de Soacha Tienen un problema gigante Si los bomberos oficiales tienen un problema gigante Los bomberos de... Miren, lo que es ser bombero voluntario ¿Lo que es ser bombero? ¿O sea, echar al agua al otro? No, no Es colaborar ¿Ah, lo que es colaborar? Es colaborar Un trabajo voluntario Usted tiene... Si se quiere volver bombero voluntario Tiene que pagar un curso Si se quiere vestir como bombero voluntario Tiene que pagar sus complementos A usted no le dan absolutamente nada a nadie Ni las gracias hay veces Oiga, ni las gracias, ni las gracias Diga, ¿por qué? Porque decide entrar al mundo de la política Si yo... Si miramos una cosa Son 204 candidatos Ya acabamos las cuentas 204 candidatos al consejo Pasan... 203, digo Pasan 19 Se rostizan 184 ¿No se le hace como duro esa lista? No, está durísima En esta oportunidad está durísima Pero si no tuviéramos la confianza del triunfo No lo intentaríamos Sabemos que tenemos una base Una base de gente que nos colabora Pero es importante Enviar nuestro mensaje a otras personas A toda la comunidad Hoy tenemos un gran trabajo En la comuna 5 de San Mateo Hoy la gente nos ha ido acompañando Por eso me refería que hay que ganarse los votos Hemos ido trabajando La gente nos ha acompañado Y es importante saber que Que no porque sea difícil no hay que hacerlo Es una vaina que Digamos dentro de la educación también es No porque la nacional sea difícil No me presentaba Hay que tener retos Hay que tener aspiraciones en la vida Y entre más difícil Más se valora Y entre más se valore Más se disfruta Entonces eso es lo que es importante No hay que volver zángano a la gente tampoco Y hay que dar ejemplo por eso Hay que volverle a decir a la gente Que hay trabajos duros Transformar a su hacha Es un trabajo complicadísimo Pero hay que asumirlo Y de eso se trata Hay que asumirlo Y no hay que... Oigan, no hay que crear zánganos, ¿no? No, no, no No hay que crear zánganos ni enseñarnos Y en su hacha no hay Oiga, mi doctor ¿Por qué? ¿Y usted por qué quiere ser concejal? Porque no se quedó por allá Asesorando allá en el ministerio Donde estaba, mano Claro Oiga, mano Estoy hablando de otro elemento Cuando yo soy el su hacha uno Usted es su hacha uno Sí, ya va de sopita Pero es que es que Usted sabe que es que uno se le pega a todo Porque yo a todo el mundo entrevisto Y su hacha es un municipio multicultural Donde recibe personas de todos lados A mí a veces se me pega el acento pastuso Sí, a veces A veces se le va por allá Hay una comunidad en Veracatíos Y de indígenas países en Cazuca Y ellos hablan así Y a ellos se le pega Y lo quieren uno mucho Y la idea no es Tratar mal a la gente Ni decirle, bueno, todas estas cosas Sino como buenos colombianos Tener una muy buena acogida Ser buenos anfitriones No, no, no Dejé mi asesoría Dejé mis puestos Que me dieron Porque uno no puede trabajar para uno solo Eso es claro Toca devolverle Mire, yo sabe cuánto pagaba en el semestre 80 mil pesos 80 mil pesos que lo paga la gente Con sus impuestos Y si yo no le devuelvo nada A la gente que me ayudó a estudiar Sería muy mal de mi parte Y por qué no devolvérselo a Soacha A Soacha que lo merece Que va a haber muchas otras cosas Y que si no lo ponemos en manos de gente Que sepa y que tenga la transparencia Me la van a robar toda la vida Oiga, hablando de la Nacional Yo a usted ya lo había visto Sí Claro, yo lo vi una vez allá Cuando en esas protestas de la Nacional Doleando piedras Yo lo vi en las noticias ¿No era usted? Cuando no estoy en la Nacional Me dicen que yo soy uribista Que yo he hecho piedra Que yo soy revoltoso Y cuando estoy en la Nacional Me pelean allá también por ser de la U Es una vaina que Uno no se tiene que enmarcar Yo odio los fanatismos Odio que la gente Se vaya atrás a algo Que no tiene sentido Obviamente peleo por muchos derechos De la Universidad Pública Pero lo hago a mi forma Lo hago Incentivando a los muchachos Abriendo espacios Y yendo a las universidades A decirles Tenemos que abrir esto Metiéndonos en espacios políticos La gente tiene que saber Que tiene herramientas Como la acción de tutela Como el voto De los cuales tiene que hacer ejercicio Entonces No, no, no Eché piedra Pero si estuve en protestas Estuve en protestas O sea ¿Se enrollaba la corbata Así en la cara No, no Yo andaba Andaba era de uso Y de jeans Y de tenis Pero Pero no, no Yo nunca me puse capucha Yo salí a marchar Y salí a protestar Cuando la reforma A la educación pública Porque pensaba Salí a marchar En contra de las FARC Salí Salí en muchas ocasiones En los espacios Que abre la Universidad Nacional Pero también me gustan Las vías legítimas Como son la política Y las elecciones populares Entonces Lo importante No es ser fanático Es pelear por algo De una forma ¿Qué gana uno Peleando por los derechos De otras personas O los propios Si Si En la lucha También los viola Entonces No, no estoy de acuerdo En muchas de esas cosas Oiga No, subimos palo este Mira ahí pasó Sí, sí, sí El hombre echando cabello Es lo bonito de su hacha ¿Por qué sería usted buen concejal? ¿Por qué sería buen concejal? Porque tengo las capacidades Porque he venido en política Con Asesorando Al 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 senador Carlos Ferro Al senador Marco Alirio Cortés Sé como La dinámica de la política Porque tengo la transparencia De los valores suficientes El lema de mi campaña Se llama Restaurando valores Y significa Restaurar valores políticos Porque la política No es lo que vemos hoy en día La política Que nació en Grecia Que ha venido Por miles de años Tiene unos pilares fundamentales De justicia De equidad Y de participación ciudadana Entonces Creo que voy a ser Un buen concejal Porque Porque soy de Soacha Porque la gente Tiene el contacto Directo conmigo Todas Y tengo las capacidades Intelectuales Para hacerlo ¿Para qué sirve un concejal? ¿Para qué sirve un concejal? Esto suena Sirve de Celestina Sirve para escuchar A la comunidad Y ir a la administración A pelear A pelear no Porque digamos Se supone estos cuatro años No vamos a pelear Vamos a gestionar Vamos a gestionar Con nuestro alcalde Juan Carlos de Mocón ¿Para qué sirve? Para ir a decir Doctor Juan Carlos Mire que vi tal cosa En tal lado Mire que vi tal cosa Mire que hice un estudio Y me dediqué a hacer esto Y encontramos que hay tantos jóvenes Sin acceder a tal cosa Encontramos que hay tantos jóvenes Buenos para tal cosa Encontramos tantos abuelitos En tales circunstancias Para eso sirve el concejal ¿Para eso sirve el concejal? Mire doctor ¿No es si hace deportes? Sí Yo fui futbolista Jugué en la C Un equipo de fútbol Que se llama Maracaneros Y me retiré Cuando entré a la universidad Porque no podía asistir A los entrenamientos Jugué en la C Y bueno ¿Qué le va a decir A todos los deportistas? ¿Qué ventajas? Si usted quiere aconsejar ¿Para qué le va a servir A los deportistas de Soacha? ¿Para por qué? Es que usted sabe Que es que son Mejor dicho Hay dos cosas fundamentales En el deporte Uno La gestión El emprendimiento De espacios deportivos Y dos La premiación De los buenos deportistas Que es diferente Una cosa Es hacer escuelas Para que los niños Se interesen en el deporte Y otra cosa Es apoyar A los buenos deportistas ¿Qué es lo que tiene que hacer Soacha? ¿Qué es lo que tenemos que darnos En el consejo A aprobar un acuerdo? Los mejores deportistas De los colegios Y de los centros Tecnológicos Los universitarios de Soacha Tienen que ir a los Juegos Nacionales Representando a Soacha Tienen que ir a los Juegos Departamentales Representando a Soacha Con los gastos pagos Incentivales Si es bueno para eso Te tiene que pagar Tiene que ser subsidiado por el municipio Ahora Para que sea bueno Usted tiene que Corjarse Prepararse Prepararse Exacto Entonces para que tengamos buenos deportistas Tenemos que gestionar Escuelas de fútbol Hay que hacer Digamos Una escuela de fútbol Es una empresa Si no es estatal Es una empresa Y una empresa Que ayuda al deporte De nuestros muchachos Tiene que tener Excepción en impuestos Por lo menos Rebaja en impuestos Porque ellos tienen que pagar Cámara de Comercio Tienen que pagar RUT Entonces tiene que abrirse Los espacios Y tiene que dárse Concesiones a los muchachos A los profesores De las escuelas Para que lo hagan Ahora hay otra cosa Que es importante Julián Todo no es fútbol A mí me encanta el fútbol Pero tengo que tener La madurez Para decir que Que hay muchos deportes Y que hay mucha gente Interesada Y muy bueno Para otros deportes Entonces muchas veces Las administraciones Dicen Uy bueno El fútbol Vamos al fútbol Metámosle todo al fútbol Y el ajedrez Exacto El ajedrez El patinaje La danza rítmica Hay muchos El billar El billar No verlo por la tomadarita Sino verlo como deporte Exacto Exacto Si uno le cambia la imagen A esas cosas Puede gestionar Y forjar Unos grandes billaristas Por ejemplo El fútbol El campeón Panamericano De billar Exacto Y juvenil Y importante es Que lo traigan Que el joven Que fue campeón De billar Le diga a los demás jóvenes Mire Esto es un deporte Si lo van a coger Como un deporte Hágalo Profesionalizar Pero no es para Hacer espacios De 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 vacancia Por decirlo De alguna forma Entonces Eso es importante Ok Eso es importante Y es importante Tantas cosas Venga que toca Ahora Mejor dicho Voy a Alinearle Las llanticas Porque también las veo Que están mirando Como así Su hermano Le prestó el carro Pero no ¿Qué se lo tiró a usted? ¿O él se lo entregó así? No yo creo que me lo entregó así Aunque yo no soy muy buen conductor Pero creo que sí Oiga Ojo ¿Cómo se llama el hermano? Walter Walter cuando me va Va a decir Oiga Va a montar una sociedad Ahí con el mecánico Sí No claro Es un admirador suyo Es un admirador suyo Tenemos que hacer empresa Claro Claro Cuenten Yo les hago la gestión Oiga Mira acá tenemos ya Quien nos hace toda El Todo el mundo Todo lo que sabe hacer Yo no sé de mecánica Pero yo les ayudo Zapatero a su zapato Claro que sí Venga a verla Alineamos esto Pero hermano Usted no ayuda nada No, no, no Ya nos vemos Porque es que lo va a poner A trabajar Sí, sí Toca 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 No, no, no No, no No, no No No